Ven que está en un cartel de monóxido, digamos un poco los hechos públicos siempre reflotan estos temas, pero siempre tengan muy presente, y la gráfica de este año está bastante clarita en esa hornalla donde la llama amarilla, naranja, habla de que hay una pérdida de gas que no está funcionando bien, y siempre tengan mucha precaución con la cuestión esta, porque el hecho de querer tener un lugar calentito puede determinar, ya lo vemos de qué forma, así que hay que estar muy atentos con esto. Recordar que el monóxido de carbono no tiene olor, ni tiene gusto, ni tiene ninguna característica, que es letal en dosis pequeñas, y la otra recomendación, más allá de los artefactos, revisarlo, es que cuando uno se calefaccione, dejar 5 centímetros abiertos alguna hendija de una ventana, o alguna puerta, que nos pueda dar la posibilidad de que ese monóxido de carbono, que se produce con el consumo de oxígeno, busque algún lugar para liberarse y no esté en el ambiente. No nos vamos a dar cuenta, nosotros nos acostamos con la calefacción, no dejamos algo ventilado, tal vez no nos despertemos, porque el monóxido de carbono te mata directamente, sin darte ninguna señal. A veces uno se da cuenta, cuando está despierto, de un dolor de cabeza, de un estado de incoordinación, o de una somnoliencia que puede darse cuenta, y buscar ayuda para ventilar el ambiente rápidamente, pero si nosotros nos acostamos con un artefacto que consume el oxígeno, no nos vamos a dar cuenta durante la noche de la posibilidad de intoxicarnos con monóxido de carbono.